Estamos en Wolfsburgo, en el corazón de Volkswagen, para conocer a uno de los modelos con más fans de toda la marca, por no decir el que más, y uno en concreto que yo tenía muchas ganas de conocer, el nuevo Golf GTI, que será presentado junto a sus hermanos el GTE y el GTD, aunque este último en principio no llegará al mercado español. Hace muy poco que llegó el nuevo Golf y ahora os vamos a contar todas las novedades de su variante deportiva por excelencia. ¿Queréis conocerlas? Quédate conmigo, que empezamos. Estas siglas han sido durante 44 años sinónimo de diversión. El primer Golf GTI llegó en el año 1976, solo dos años después del primer Golf. Desde entonces, el compacto ha lanzado la versión deportiva en cada una de sus generaciones. Como veis, el nuevo Volkswagen GTI luce un aspecto más deportivo y más radical, y cuenta con una carrocería 15 milímetros más rebajada respecto al Golf normal. Si empezamos por el frontal, lo que nos llama la atención es este nuevo paragolpes, con un diseño de tipo de nido de abeja, que le da un aspecto más imponente al coche, también las inserciones en negro, y como detalle distintivo y novedoso tenemos esta línea de color rojo en el GTI que cambia de color, según la motorización, azul en el GTE y de color plata en el GTD, y que puede llevar una luz LED de forma opcional que se enciende cuando arrancamos el coche. Si tomamos por el lateral del coche nos encontramos con unas llantas que en esta unidad son de 18 pulgadas, pero que de serie son de 17 y que pueden llegar a ser de hasta 19 pulgadas, con unas pinzas de freno de color rojo que son de este mismo color en las tres variantes. También destacan los faldones en color negro y estas siglas GTI que nos recuerdan que estamos ante la versión más deportiva, pero que eso sí solo llevarán tanto el GTI como el GTD, ya que el GTE, la versión híbrida, llevará en el otro lado, en el lado del conductor, la toma de la carga de la batería. Si pasamos a la zaga del Golf GTI nos encontramos con un aspecto muy robusto. Destaca sobre todo el spoiler que alarga la caída del techo, también las siglas GTI que en esta ocasión se encuentran en el centro del portón en vez de en un lateral como en las generaciones anteriores, y también un spoiler trasero rediseñado que aloja dos salidas de escape independientes que ya os adelanto que suenan muy bien y que también le sientan estupendamente a este GTI. Y ahora pasamos al lugar donde más se disfruta un GTI, en el asiento del conductor, y esa es precisamente la principal novedad de este GTI, los asientos deportivos de estilo tipo bucket que además llevan un tapizado de cuadros típico y característico de los coches GTI, que en esta ocasión llevan un bordado de color rojo, pero como ya hemos dicho en la línea de que unen los pilotos delanteros cambia de color según la versión, ya sea la GTE o la GTD. Nada más sentarnos en el interior de este nuevo GTI nos encontramos con un interior muy moderno y digital, algo que ya conocemos de la nueva generación del Golf, en el que tienen principal protagonismo las dos pantallas digitales, tanto el cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas que cambia el diseño según la motorización como la pantalla digital de 10 pulgadas que vienen de serie con esta versión. Pero aunque el diseño es casi idéntico al del nuevo Golf, hay detalles que nos hacen sentir que estamos en un coche especial. El nuevo GTI estrena un volante deportivo multifuncional forrado en cuero perforado y achatado por la zona inferior. También se identifica por el embellecedor en color rojo que cambia de color según la versión GT. Otra novedad es el botón Start-Stop de arranque sin llave de serie en todas las versiones que se ilumina de color rojo y no se apaga hasta que arrancas el motor. Pero si hablamos de un Golf GTI tenemos que hablar de rendimiento y es que esta nueva generación lleva bajo el capó el mismo motor turbo de doble inyección de 2 litros que entrega 245 caballos y 370 Nm de par, lo que son 15 caballos más que el Golf GTI anterior y la misma potencia que el Golf GTI Performance. Además tenemos buenas noticias para los fans más puristas ya que este Golf GTI vendrá de serie con un cambio manual de 6 marchas y de forma opcional con un cambio automático DSG de 7 velocidades. En cuanto a la versión GT, por primera vez tendrá la misma potencia que el GTI con 245 caballos de potencia que en este caso provienen de un bloque combinado 1.4 TSI y un motor eléctrico de 85 kilovatios que sólo se podrá gestionar con un cambio automático DSG de 6 velocidades. Como veis este nuevo Golf GTI luce un aspecto más deportivo y más radical, pero sin duda lo que más destaca es el salto tecnológico que ha dado respecto a su anterior generación. Podríamos decir que Volkswagen ha digitalizado su GTI. ¿Cuándo llegará al mercado? Bueno, llegará en el segundo trimestre de este mismo año y su precio todavía no lo conocemos. No sé qué pensarás tú pero yo estoy deseando conducirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!